Música Mi nombre es Wilson Pecora Mendoza, los quiero invitar a la arquimuestra este 3 de septiembre en el Colegio de Arquitectos. Cerámica Cobose revoluciona el mercado con la nueva línea Maxi Grace, con una amplia variedad de mármoles y productos tipos madera, que forman parte de la oferta de piezas que se caracterizan por su elegancia, ofreciendo una calidad similar a la del porcelanato, con mejores acabados, resistencia y durabilidad. Los esperamos este 3 de septiembre en la arquimuestra, en el Colegio de Arquitectos. Música